¿Tú recuerdas que esta semana el gran Jerry Rivera vino aquí al esquino de Trendeando y nos contó muchas cosas, pero aparte, una linda historia sobre su más reciente sencillo? Pues hoy les contamos que en compañía estamos aquí justamente de los autores, Alies y Moa. ¡Bienvenidos! Y además que son sus hijos, o sea, hay nada más. Compositores del nuevo tema de Jerry Rivera. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, gracias por recibirnos. ¿Qué onda? Cuéntanos de este nuevo tema. Bueno, es su primer sencillo que están lanzando, suavecito, que ya está pegadísimo por ahí. Están arrancando la promoción. Cuéntanos cómo les está yendo. Esta fue una historia que se dio gracias a El Ojo del Tigre de mi hermana Alies. ¡A ver! Porque todo un día en una barra, ¿cómo es que fue ese día? Había una muchacha, pues estaba bebiendo, pero estaba sola. Y había este grupo de muchachos, que parece que uno estaba interesado en hablarles, pero no se atrevía. Entonces llevaba en ese jueguito como 10 minutos. Y la muchacha como que quería que se le acercara, pero el muchacho pues no se atrevía. Cuando logró acercársele, parece que le dijo algo que a ella no le gustó. Inapropiado. Y le dijo, ¿sabes qué? Vete para allá. Y le dijo, le dio decón. Le puso la mano en la cara, ¡eh! Y ahí pues se le ocurrió esta idea de que cuando el hombre se le acerca a la mujer, pues con respeto, ¿sabes? Suavecito. No tienes que decir algo indebido, sino puedes acercar. Claro, porque muchos van corriendo y sí quedan cansados. ¡Claro! Lo que les quiere es el cansancio. Exactamente. Ay, pero qué bueno que ahora estén, bueno, ahora lanzándose con este nuevo tema suavecito. Y también tuvieron la participación. Su papá nos contó aquí la historia de ese tema, vuelve, que ustedes le proponen a él para que lo canten ahora como su nuevo sencillo. ¿Por qué les surgió esa idea de hacer un tema que él nos dijo que estaba a destiempo para ustedes? Porque era como de una persona que había pasado por muchas cosas. Sí, lo que pasa es que esa historia originalmente fue por una situación por la que yo pasé una fase de mi vida. Este, cuando estaba pasando por tiempos difíciles, cuando tenía 14 años, que yo estaba en una relación... Me encanta, me encanta que está hablando, o sea, está hablando con toda la seriedad de los 14 años. No, es que estaba pasando un momento. ¿En lo que es en serio todo? Yo soy un hombre de un corazón grande. Ok. Y yo necesito que me consientas, necesito... Y pupila distraída. Sí. Que me den mucho cariño y yo doy mucho amor. Ok. Entonces, cuando ya estaba en esa relación que pasaron dos años, a los 15 años, ya la relación estaba decayendo. Entonces, ella no podía keep up with the pace. Yo estaba como que necesitó, ¿sabes? Necesitó cariño, necesitó amor. Y ella no podía mantenerse al paso mío. Y yo, ¿sabes qué? Pues siento que ya la relación no es lo mismo de antes. Y yo decidí sentarme en la guitarra y manifestarme. Y yo dije a mi hermana, yo le dije, ayúdame a terminar esta pieza porque siento que viene de mi corazón. Papi se rió por alguna razón. Cuando se la presentamos, pero yo digo, ¡ay, me encanta! Cuando se la cantamos en guitarra. Bueno, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes que definitivamente quieren hacer esto para su vida? ¿Ustedes tocan guitarra o algún instrumento? ¿Desde qué edad? ¿Cuándo decidieron que querían empezar a escribir? De hecho, nosotros tocamos instrumentos por nosotros mismos. O sea, nadie les enseñó. O sea, nadie les enseñó. Mi abuelo, el papá de Papi, Edwin Rivera, me enseñó a mí a tocar guitarra. Sí, él fue el que se sentaba todos los días conmigo y me hacía los acordes, los arpello, todos los diferentes estilos. Y gracias a él yo toco guitarra, sí. Y piano lo mismo. Y guitarra yo me defiendo, no sé tanto como él. Pero siempre que quería cantar una canción, la buscaba en YouTube. Y así fue que yo aprendí sola. Lo que más me llama la atención de todo esto, señores, es que ustedes tienen unas carreras muy distintas a lo que es la música. Cinematógrafo y forense. O sea, ya va. ¿De dónde a ustedes les surge cantar y llevar la carrera que toda su familia ha decidido también? Porque todos cantan y todos tienen inclinación hacia la música. Sí, nosotros, como te dije, desde pequeños nosotros hemos manifestado la música juntos, separados, porque somos bien diferentes musicalmente. Ella es la rockera de la casa, este que le encanta Evanescence. Sí, yo soy más Paramore, Avery Levine. Tengo también de pop. ¿Y él es? Pues una maestradora es Miguel y Eminem. Muy bien. Pero después de nosotros, graduarnos de la universidad, que adquirimos el bachillerato de filmación, senador de forense, pues ahí nosotros dijimos, ah, ya estamos ready, podemos lanzarnos y tomar este leap, ¿verdad? Y decidir, vamos a hacerlo como carrera. Y el mundo de pie. Bueno, profesionalmente, porque siempre lo hemos hecho por gusto y es algo que no podemos evitar, ¿entiendes? Ya en nuestra familia está todo, básicamente la familia entera de mi papá son músicos todos, no lo hacen profesionalmente, pero muchos son maestros en la... Un conservatorio de Puerto Rico, son unos, unos... ¿Y cómo es la química entre ustedes dos? O sea, a la hora de componer, si él es el más romántico, tú... Mira, esto es un chiste, porque él es el... ¿cómo se dice? Tiene ADD, o sea, va y se empieza ahí, empieza a hacer una melodía increíble y yo era loco... Para, para, un momentico. Por favor, un poquito más suave. Entonces, yo le digo algo, él a veces si no le gusta, se queda en blanco, no me dice nada, y después él me dice lo que a él le gusta y yo soy igual. O sea, a veces hay choques, pero siempre él es el que dice la letra bonita, él es el que la tiene. Y la melodía tú. Él es porque él es bien romántico, él es... desde pequeño le escribía poemas a las nenas, no, hoy te voy a chotear un poquito. ¡Qué bien! Le escribía poemas a las maestras. No, o sea, te enamoraste... Ay, mira, se respete de la profesora. A mi profesora le escribí un poema en tercer grado. ¡No! Le puedo contar la mitad del poema, solamente dura como 10 segundos nada más, porque la ejercito del poema se pone un poquito románticamente intenso. Pero la primera parte... ¿Pero qué es eso? ¿De qué edad tenías? ¿Tenías 8 años? Por ahí, más o menos, con tercer grado, yo le dije a ella, en mi vida yo nunca he inhalado nicotina. Las mujeres hoy en día dicen que no hay gasolina. Corta es la juventud, larga es la vejez. Aprovecha ahora, mami, esto solo se te dará una vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué bien! Pues no voy a seguirlo, pero a lo mejor me voy a pasar. Pero te puedes ir hasta a dedicar al trap, pero ¿qué es esto? No, 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 yo voy a hacer eso. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Hablando de tu papá, bueno, es el rey de la salsa, ¿en qué momento ustedes deciden, pues, no seguir esa tradición de la salsa y irse por estos ritmos que son más... Para los jóvenes, ¿no? Bueno, la salsa es algo que nosotros escuchamos desde pequeños y yo la escucho personalmente por el gusto. Madero Ruiz, Frankie Ruiz, mi papá. Pero nosotros nunca, como nos criamos con otra raíz musical, pues nosotros lo que nos gusta hacer musicalmente no es la salsa como tal. Este... Nos criamos y la mitad de nuestras vidas estuvimos en Estados Unidos. Tenemos mucha influencia americana, o sea, más pop. Y todo lo que nosotros escribimos lo escribimos a capela, lo escribimos en la guitarra, piano. Después, el ritmo que se le va a añadir, lo decidimos con el productor, que de hecho, suavecito, estaba hecha en pop. Y Noriega nos dijo, vamos a meterle un reggaetón, y nosotros, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué es esto? Y se dio, se dio naturalmente cuando nos sentamos con él y nosotros nos encantó como se escuchó al final. Exactamente. ¿Y ya hicieron video de la canción? Sí, claro, sí. Sí, claro, sí. Ahí está, ahí está el video. Así, miren, ahí estamos viendo en pantalla. Ahí está. ¿Y dónde fue grabado? ¿Quién lo dirigió? Este, lo dirigió Billy, este... ¿De Rich Music? De Rich Music, sí, este... Y yo fui parte de la preproducción y de la producción como tal, y de las ediciones y todo. Bueno, y ya tienen un disco grabado completo, ¿cuántas canciones tienen? Tenemos un EP de siete canciones, pero nos lo vamos a lanzar de un día para otro así, vamos a soltar canción por canción. Sencillo por sencillo, claro. ¿Y nos van a sorprender con alguna canción con tu papá? ¿Con su papá? ¿Sí? ¡Eso viene! ¡Vamos a seguir! ¡Tacas atrás! Eso viene, eso viene, eso viene. Eso viene. ¿Y qué género va a tener? ¿Porque es salsa o es reggaeton? Ahí se va. Va a ser una sorpresa, va a ser una fusión y va a ser algo bien diferente, vamos a ponerle nuestro estilo y pues el estilo de mi papá. Nosotros le preguntamos a él si él le incursionaría en el reggaeton y él nos dijo que no. Así que va a ser interesante. Nosotros no hacemos reggaeton, nosotros hacemos de todo, ¿entiendes? Claro, tropical. Papi dice que no, pero papi es fanático de reggaeton, papi le encanta la canción Gatas en la disco. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío, trapitos al aire! ¿Tú no viste eso en Instagram? No. ¿Eso fue? Sí. Tienes que chequear el Instagram. No, vamos a chequear. Ah, buenísimo, miren, pero también me gustaría saber, en Latinoamérica, obviamente ustedes son puertorriqueños y tienen mucha incidencia en los Estados Unidos, pero han tenido la oportunidad de viajar a Latinoamérica, de ir a Colombia, a estos países que también me imagino que la música de su padre siempre ha sido muy escuchada, pero la de ustedes también para ganar ese público, ese grueso de público, ¿no? Claro, de hecho yo solamente he ido a Colombia, fui a Medellín. ¿Y qué tal? Me fascinó. A ver, ¿qué es lo que más te gustó de Colombia? Bueno, lo único que pude hacer, porque fuimos a trabajar, fue parar en la esquina de la calle a tirarle fotos a todas las montañas y fue lo único que me pude disfrutar. Pero bueno, las montañas de Medellín son lo más bello que tiene en la ciudad como tal. Sí, y me comí un plato, ¿cómo se llama ese plato? Deja Paisa. Eso. Muy bien. Y si es lo que tenías que hacer cuando llegabas a Medellín. Yo amo la comida. Y de ese día el 10% colombiano por lo menos. Y él de hecho ha viajado más que yo. Sí, pues yo antes como estaba trabajando en lo de cinematografía, videografía, pues yo siempre viajaba constantemente para Sudamérica para trabajar filmando conciertos para diferentes artistas, los que saben y ya saben. Oye, los vamos a poder ver próximamente ya en una presentación en vivo o por lo menos alguna presentación del disco, de las canciones. Esa gira la está trabajando nuestro manager Ozolone as an artist, Frankie Rodríguez, aquí en Miami representando. Que nos la pasen por ahí cuando... Bueno, aquí en Trendeando les tenemos una sorpresita, un mensajito que les tienen por ahí que les queremos mostrar. Cuidado, y no es la maestra. Y no es la maestra. No nos van a reañar, que vamos a verlo por favor. Alex y Mo, ustedes saben que ustedes son mi vida. Lo más importante para mí son ustedes. Gracias por hacerme sentir tan feliz, por enorgullecerme y por hacer lo que yo he tratado toda la vida con papi. Hacerlo orgulloso de mí. Verdaderamente ustedes son la prueba de la legitimidad de lo que somos nosotros los Rivera. Los bendigo, siempre sean auténticos, mucha disciplina y saben que aquí está papá para los que quieran. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me han enseñado a mí también! ¡Ay, sí se les van a poner los ojos! A ver, ¿cuál es ese mensaje de ustedes para su papá? Obviamente les ha dado un legado gigantesco en la música. Yo se lloré. Se valen las lágrimas porque el papá los ama y los adora y de verdad que se ve ahí y ustedes son el reflejo de lo que él cosechó. ¿Vos a hacer la pregunta? Espérate. No, no. Vamos a alargar un poco más. ¿Qué sientes de ver a tu padre? Diciéndote tantas cosas a mí. Nada, siento amor. Ese es mi papá, ese es el que nos crió. Verdaderamente ese es mi ejemplo como hombre. Este es lo que yo aspiro a ser. Y mi papá siempre, ya que él ha influenciado a tantas millones de personas, hay otra parte, aparte del artista, que nosotros hemos visto desde que somos pequeños. El hombre que juega con nosotros, el que se pasa jugando en la casa, el que nos da la instrucción y nos dice esto, tienes que hacerlo así. Y verdaderamente es un gran papá y eso tienen que saberlo el mundo entero, de verdad. ¿Creen que tiene una responsabilidad mayor por ser hijos de quienes son? Sí, pues claro, siempre va a haber esa presión de que somos hijos de él y pues tenemos que ser un buen ejemplo. Él siempre nos ha dado... ¡Lilio! ¡Sigan, que sigan! Siempre nosotros hemos tratado de hacer eso para él. Y mi mamá también, no solamente él. Y fíjate, no se hace difícil, sino que siempre que, desde que éramos pequeños, él siempre nos dio ese tiempo. Y ha sido también un artista grande, ¿entiendes? Eso fue algo bien... O sea, nos agradecemos eso mucho porque desde pequeños nos dio ese tiempo a nosotros. La mitad y la mitad, o sea, siempre estuvo ahí para nosotros. No fue un papá ausente a pesar de su trabajo. Nunca, nunca lo ha sido. Y ahora mismo está con nosotros todavía. Estuvimos con él, de hecho, hace tres días. Y él va y viene, va y viene. Claro, eso es lo importante de tenerlo cerca y saber que le brinda todo el apoyo. Porque muchas veces vemos a grandes estrellas que también podemos un poco también subestimar a los hijos. Llegará el hijo a ser tan importante o tan como el papá. Entonces, de verdad que eso es muy bonito que ustedes expresen así. Eso va a seguir. O sea, alguna vez que se abre, va a seguir. Va a seguir. Y eso es un mundo que tú puedes verlo de diferentes maneras. Por ejemplo, Enrique Iglesias pasó por una transición donde su papá era Julio Iglesias. Y ahora mismo él es uno de los adultos más grandes de la industria. Y muchos han pasado por esa transición. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse abierto de esta manera. Y de habernos cortado unas lágrimas bonitas y de emoción y de mucho orgullo, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísima suerte con todos los proyectos que tienen y con suavecitos. Éxito, éxito. Éxito y lo tienen todo. Talento y sobre todo muchos valores que se los han inculcado y eso llévenlo siempre y siempre muy originales. Así que bueno.